En este vídeo vamos a ver otro tipo de métodos de generación de superficies que son las superficies regladas y las superficies de Kuhns seguramente las primeras os suenan algo más Son también superficies como las traslacionales bastante sencillas en este caso no tenemos dos curvas que se cortan sino lo que tenemos es dos curvas que hemos llamado C1 y C2 y queremos rellenar el espacio entre estas dos curvas La manera más sencilla es unirlos con tramos rectos Unimos puntos en las dos curvas mediante segmentos rectos y tratamos una superficie que es una superficie reglada Lo que estamos haciendo es interpolar entre la curva C1 y la curva C2 utilizando rectas, es decir, utilizando polinomios de grado 1 por eso tenemos términos 1-V y V, polinomios de grado 1 tomamos los parámetros entre 0 y 1 Bien, pues esta es la manera tradicional de describir una superficie reglada En el fondo lo único que estamos haciendo es deslizar un segmento recto que se apoya en ambas curvas y así construimos la superficie reglada ¿Cómo podemos trazar superficies regladas dentro de nuestro formalismo? Es decir, superficies regladas de Bézier En el caso polinómico es bien sencillo porque si las curvas originales son de grado M la superficie reglada será de bigrado M1 porque estamos interpolando por medio de rectas Entonces, una de las curvas nos proporciona con su polígono la primera columna de la malla de control y la otra, con su polígono de control, nos proporciona la otra columna de la malla de control Entonces, no tenemos que hacer nada más que concatenar los dos polígonos de control para tener la malla de control ¿Qué sucedería si la superficie fuera racional? Pues lo mismo nos sucedería con los pesos Esta expresión también es válida para el caso spline Entonces, trazar superficies regladas de Bézier o spline no tiene ninguna complicación porque lo único que hacer es utilizar la información que ya tenemos que son los polígonos de control y los pesos de las curvas originales Un caso particular especialmente útil en ingeniería industrial de superficies regladas son las superficies desarrollables Son las superficies que se llaman intrínsecamente planas porque tienen curvatura gaussiana nula Son las superficies que se generan doblando, enrollando, cortando pero no curvando superficies planas Precisamente porque se generan mediante estos procedimientos son muy útiles en la industria del acero, también en la industria textil porque no hace falta aplicar calor para doblar planchas de metal o de tejido Sin embargo, a pesar de su importancia son muy difíciles de incluir en el diseño geométrico precisamente porque esta condición de curvatura nula es muy complicada Aquí la tenemos la condición de curvatura nula, es decir, la condición de que la superficie sea desarrollable lo único que quiere decir es, en esta expresión, este tipo de producto es que, si consideramos dos de las curvas de la superficie reglada la velocidad en uno de los puntos la velocidad en otro de los puntos unidos por una generatriz pues si realizamos el triple producto de estos dos vectores por el vector de la generatriz tiene que ser nulo, sea cual sea el punto de las curvas que estemos considerando Esto es lo que complica las cosas porque podéis ver que esto es no lineal en la curva C y en la curva D Otra manera de verlo, lo único que estamos diciendo es que en todos los puntos de la generatriz el plano tangente a la superficie es el mismo Las superficies desarrollables se pueden clasificar en tres familias si les contamos los planos, que ya por supuesto son intrínsecamente planos Son las superficies cilíndricas que tienen generatrices paralelas como tenemos aquí Las superficies cónicas en las que las generatrices, los segmentos se cortan en un punto que es el vértice del cono y el caso más sofisticado y menos empleado en el diseño geométrico que es el caso de las superficies tangentes que son las superficies generadas por las tangentes a una curva dada Pasamos al otro ejemplo que son las superficies de Kuhns que son las más sofisticadas y seguramente no habréis oído hablar de ellas previamente a diferencia de las anteriores El caso de las superficies de Kuhns es ya un caso realmente importante porque ahora lo que se trata es de rellenar el espacio entre cuatro curvas que he denotado aquí c1, c2, d1, d2 Estas cuatro curvas forman un cuadrilátero curvo y queremos construir una superficie lo más sencilla posible pero con cierta flexibilidad que rellene el espacio entre estas cuatro curvas Bien, pues ¿cómo podemos hacerlo? En varios pasos Lo que vamos a hacer es utilizar la experiencia anterior Tenemos curvas opuestas pues construimos una superficie reglada que interpole entre estas dos construimos otra superficie reglada que interpole entre las curvas por ejemplo d1 y d2 y si la sumamos es fácil ver que sería prácticamente lo que estamos buscando si no fuera porque tenemos que utilizar una tercera superficie sencilla que sería una superficie que interpola entre estos cuatro vértices del cuadrilátero curvo La superficie pues sería una superficie reglada de 1,1 y es un parabolide hiperbólico Pues bien, haciendo las cuentas es fácil ver que la suma de las dos regladas y restado el parabolide hiperbólico lo que obtenemos es precisamente una superficie que interpola entre estas cuatro curvas como vamos a ver, vamos a ver el proceso vamos a construir una reglada, otra reglada, el parabolide hiperbólico una reglada, otra reglada, el parabolide hiperbólico y cuando juntamos todos los términos obtenemos una superficie que interpola que es la superficie de Kuhns Es una solución sencilla al problema que nos tenemos planteado porque está utilizando superficies regladas la superficie en sí no es reglada en general pero los ingredientes que hemos utilizado sí que son reglados Pues bien, ¿cómo podemos incorporar estas superficies de Kuhns que son de cierta utilidad a nuestro formalismo de las superficies de Bézier, superficies spline? Aquí recuperamos un problema que teníamos anteriormente Las dos superficies regladas que hemos construido una tendrá bigrado m1, otra tendrá bigrado 1n y el parabolide hiperbólico tiene bigrado 1,1 Tenemos tres superficies, cada una con bigrado distinto Lo primero que habría que hacer es elevar el grado de todas las superficies para poder combinarlos y realizar la resta que os estaba mencionando anteriormente Aquí lo tenéis detallado ya en la forma final pero en los pdf del módulo lo podéis ver de una manera más detallada Aquí tenéis un ejemplo facilito Cuatro curvas con sus cuatro polígonos y la superficie de Kuhns que las interpola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!